Se presenta colchón B, a la otra de Iván Martínez de Puerto Rico, color rojo, contra Alexandra de la nueva campaña equipe de Perú, color azul, se presenta colchón B. Delegado de Cuba, Wilber Sánchez. Pasar a mesa de control. Pasar a mesa de control. Pasar a mesa de control. Ganador del colchón B, Alondra de Limar Martínez Rosado de Puerto Rico, ganador colchón B. Se presenta colchón B, Alejandra Rivera Arriaga de México, color rojo, contra Astrid Paola Montero Chirino de Venezuela, color azul. Se presenta colchón B. Se prepara colchón B. Ana Julia Losantos de Brasil, color rojo, contra Vicky Estefanía Sevillano Poroso, Ecuador, color azul. Se prepara colchón B. Colchón B. San Antonio, color rojo, color azul, color azul. Y papieras de combate, color azul. Se prepara, colchón B. Que sea, colchón B. . San Juan Pablo, gente. Ocho! Ocho! El centro. Ocho! Número! Ocho! Ocho! ¡Gracias! 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 Winner for decision, Matt A. Brevnigin McGregor. Winner, Matt A. Pesodera por decisión. Conchona Brevnigin McGregor de Canadá. Te verás uno. ¡Suscríbete al canal!